Ojo chicos, porque IG Paulsel ha vuelto a sacar, ya están preparando esas monedas para los TOTS, que ya sabéis que están a la vuelta de la esquina. Con el código ERNEST tenéis un descuentazo, lo tenéis todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18. Estamos de nuevo chicos en Rute Mundial, jornada 2 de este grupo A, ¿vale? El grupo A en el que nos vamos a enfrentar al señor DJ Mario. Chicos, nos enfrentamos al gran DJ Mario y vais a tener en la descripción, ¿vale? Lo primerito de todo, ¿vale? El enlace de su partido. Porque ya nos hemos jugado 3 puntos contra él en ese primer partidito. No voy a decir nada de lo que ha pasado, ¿vale? Pasar por allí y me comentáis. Ahora chicos, vamos a disputarnos otros 3 puntazos contra él. La verdad, muy difícil, ya sabéis que Mario tiene un gran nivel de FIFA. Y bueno, voy a hacer todo lo posible por reventarle un poquito y marcarle algún gol con su querido Cristiano Ronaldo, que ya sabéis que lo llevo yo. Hay nervios chicos, pero sobre todo hay muchas ganas de hacerlo bien, así que espero que me deseéis muchísima suerte. Recordad reventar el botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, todas esas cosas que se suelen decir. Y ahora sí que sí, invitamos al señor DJ Mario y nos jugamos 3 puntitos. Vamos a ello. Aquí lo tenemos chicos, nos enfrentamos a DJ Mario, que ya sabéis que lleva a Colombia, lleva a Polonia, lleva bastantes selecciones interesantes y tiene un equipo bastante majo. Si no lo habéis visto, lo estáis viendo ya aquí. Pues tiene a James, tiene a Lewandowski, ¿vale? Tiene a ese Mané, tiene a Cuadrado, a Muriel. Un equipo la verdad bastante completo, bastante compensado. Podría parecer peor que el mío, pero es un equipo que también va muy fino, ¿vale? Vamos a por ello, venga. Desearme suerte, hombre, con esos licasos. Y yo creo que le voy a meter 5 a Mario hoy. No me lo creo ni yo, joder. Vale, antes de empezar, recordad que yo hago este cambio, ¿vale? Voy a meter a Cuaresma en banda. Empiezo así por el tema de la química, pero Ronaldo lógicamente lo voy a utilizar de 9. Cuaresma ha tirado a banda izquierda, el señor Gelson, Martins en derecha, Saúl, Pereira, Pizzi, Alba Ramos, Nacho, Juanfran y De Gea. Son los elegidos para dar la campanada. Vamos a ver si hay suerte. Yo creo que sí, yo creo que hoy es el día, va, venga. Venga, eso es. Vamos, Ronaldo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga, toca. Eso es, eso es. ¡Eso es! ¡Pégale, pégale! ¡Vámonos! Primer gol del partido, minuto 2. Ojo, ojo, ojo. Sorpresa, ¿no? De momento, un poquito. Gol de Gelson Martins. Así se empieza, sí, señor. Vamos. Vamos. Cuidadito. Cuidado. Cuidado que no me gusta un pelo. No me gusta un pelo. Fuera. Fuera el balón. Vale. Cuidado. Ahí me ha entrado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Uf. Vámonos. Vamos, Jordi. Buena. Buenísima. Vamos. Buena. El bicho. ¡Ay, que no quería tirar, coño! Ojo, que sale con el portero. Se viene arriba. Venga, fuera, fuera, fuera. Hay que robar. Madre mía, cuidado. Venga. Uh, cuidado, 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 cuidado. No, no, Ramos. No, no, no. Me vendió. Me vendió, tío. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Minuto 25. Me empata Mario. Todavía hay tiempo. A ver. No me puedo dar lugar, ¿vale? Es que... ¡Ay, Ramos, tío! ¿Cómo...? Venga, va. No pasa nada. Va. Se puede. Toda. Eso es. Buenísima. Buenísima. Párate. Venga. Buena. Ronaldo. Vale. Toda. Venga, pero desmárcate, hombre. ¿Y por qué se han cambiado de banda? Los he debido cambiar sin querer. Vamos. Venga. Venga. Pusla. Pusla. ¡Ay, Dios mío! Venga, mete. Pero qué cabrón. Qué cabrón. ¿Por qué no tira? No. Fútbol. Uh, qué paradón. Grande. Venga. Ahí está. Vale. ¡Ay, no pites! Qué cabrón. Bueno, chicos, al descanso. Dos tiros a seis. Bastante igualado en medio campo. Pero luego, cuando llega él arriba, resuelve mucho mejor. Tiene ese regate ahí que no sé muy bien por dónde me va a salir. Y luego he tenido una ahí que no he tirado. Le he dado a tirar, pero le he debido de dar a 500 cosas. Me he puesto nervioso. Necesito experiencia en estos torneos, chicos. Yo lo estoy intentando, pero claro, me cuesta un poco, ¿vale? No estoy tan acostumbrado a jugar torneos importantes. Pero yo creo que se puede todavía, ¿vale? Estamos en pate a uno. Queda la segunda parte. No, es que no tengo nada que perder. Voy a por ello. Vamos a ver. Tiene encerraísimo, macho. Me tiene ultra encerrado, ¿eh? O sea, pero increíble. Y es que como salga, no os quiero contar. La que me prepara. Venga, abre. Vamos, Juanfran. Les tengo cambiados de banda, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Los cambié sin querer, a decir verdad. Pero me ha ido bien y los he dejado así. ¡Ay! Venga, Juanfran. Llega, llega, llega. Tranquilo. Venga. Eso es. Empezamos. Venga, buenísimo. Con calma. Yo con calma. Porque es que, si no, no hay manera. Vale, cuaresma. Vale. Venga. Mira el hueco. ¡Ay, joder, tío! Me tapa muy bien, Mario. ¿Eh? Tranquilidad. Muchísima gente ahí. No tengo sitio. Venga, cuaresma. Un centrito. Si es que no me queda otra, venga. ¡Venga! ¡Bolazo! ¡Vámonos! Mira que no me gusta centrar, tío. Pero es que no tenía otra, ¿vale? No tenía otra. Y acabo rematando el bicho. Ehm... Hostia, no me lo creo. Minuto 66. Estamos ganando a DJ Mario en el canal, ¿vale? Ahora me remontará, pero yo creo que... Que no puedo pedir mucho más por ahora, ¿vale? Ehm... Bueno. Gol de centro, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno. No me quedaba otra en esa cuadra. Ya sabéis que no suelo centrar, pero... Es lo que hay, ¿vale? Vale. Val de díao por mané. Ojo con ese cambio. Que val de díao está muy roto, ¿eh? Mira cómo corre que es ya, chaval. ¡Fuera! 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 ¡Madre mía, de Gea! Eres el puto amo. Es que pases ese, tío. O sea, mi portero haciendo el paradón del siglo y vas y haces tú ese pase de mierda. Cuidado, cuidado, cuidado. Onda. Fuera, fuera, fuera. No, tío. No, tío. Que despejes de mierda, ¿eh? Cuidado el tiro, cuidado el tiro, cuidado el tiro. Vamos. Vale, de Gea. Venga. Vamos, no hay fuera... Sí hay fuera de juego. ¡Ay, qué pena! ¡Cuidado! Es que soy tonto porque no le pongo el puto autobús, tío. Me he puesto defensiva solo. ¡Uy, uy, uy! ¡La suerte! ¡La suerte! Cuidado, cuidado. ¡Fuera, fuera! ¡Venga, vámonos! ¡Venga! ¡Gelson! Vale, vale, vale. ¡Venga! ¡Ronaldo, Ronaldo! ¡Venga! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Cuáres más! ¡Cuáres más! ¡Eh! ¡Uy! ¡Cuáres más! A ver, por favor. Necesito a quien darle el puto balón. No me jodas, tío. Minuto 87. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu madre! ¡Hay que pararle! ¡Hay que pararle! ¡No hay falta! ¡Venga, que puede ser la última! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! Estoy nervioso, tío. ¡Me cago en la...! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! ¡Cuidado esos pases! ¡Cuidado esos pases! ¡Puede pegar! ¡Puede pegar! ¡Puede pegar! ¡Puede pegar! ¡Puede pegar! ¡No! ¡No! ¡Me la quiere hacer! ¡Buena! ¡Enorme Ramos! ¡Venga, que esto está acabado! ¡Venga, chicos! ¡Te podemos ganar a Mario! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Vamos a jugar en mitad! ¡Oh! ¡Final del partido! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Nos acabamos de llevar los tres puntos contra DJ Mario! ¡No me lo puedo creer! He tenido una suerte que flipas. Ha jugado a Mario mil veces mejor que yo. La segunda parte me he puesto defensiva porque tenía miedo, la verdad. O sea, la verdad las cosas como son. Cuando le he marcado me he puesto defensiva. Ojo, no el autobús, nada de esto. Pero quería ganar este partido al menos, quería llevarme eso del rute. No sé si me clasificaré o no, pero quería ganar a DJ Mario, ¿vale? Lógicamente. O sea, creo que no puedo pedir más. Además, tenéis el partido de su canal abajo. Este partido ya habéis visto, vais a ver ahora las estadísticas. Mario me ha barrido, ¿vale? O sea, ha sido mejor que yo. Fijaos, tres tiros, tres a puerta. Él once, diez a puerta. Si no fuese por De Gea... ¿Qué hubiera pasado? Pues que me hubiese marcado cinco goles tranquilamente. Pero De Gea ha sido increíble, ¿vale? De Gea ha estado de lujo. Luego yo he tenido mucha suerte porque de tres tiros, dos han sido gols. Y no hay más, chicos. Ya está, el FIFA a veces es así. Esta vez he tenido mucha suerte. El partido contra Tobal no tuve tanta suerte. En este he tenido mucha suerte. Handicap, llamarlo como queráis. Pero bueno, nos llevamos los tres puntos. La experiencia de tener en el canal, pues esto, ¿no? Haber ganado al señor DJ Mario. Que desde aquí le mando un saludo enorme, un abrazo. Decirle que ha jugado de lujo. Desearle, pues igual que a Tobal, la mejor de las suertes en este rute. Yo, como digo, no sé si todavía puedo pasar. No sé si tengo opciones. Lo vamos a intentar, ¿vale? En la última jornada que nos enfrentamos al señor Pumus Corp. Así que vamos a ver qué tal. Y bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis confiado. Y bueno, pues son tres puntitos. Y sobre todo eso, una victoria contra el que creo que es el favorito, ¿no? Contra DJ Mario. Así que... Bueno chicos, muchas gracias a todos por apoyar. Por reventar el like. Por suscribiros al canal si no lo estáis. Y bueno, pues lo dicho, ¿vale? Nos vamos a ver en el próximo. Como digo, habrá un partido contra Pumus. Creo que será el sábado. Así que no os lo podéis perder, ¿vale? Ese va a ser ya a vida o muerte. Y nada chicos, ahora sí me despido, ¿vale? Eso ha sido todo por mi parte. Un saludo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Nos vemos, como siempre, en el próximo. Chao. Chao.